Cierra una etapa de la Junta Electoral, agradecerle fundamentalmente a ellos por todo el trabajo transparente que hicieron en todo este tiempo, antes del comicio, durante el comicio y después también, así que agradecerle fundamentalmente a ellos. Yo creo realmente que es una transición responsable y que así me parece que tiene que ser. La verdad que para mí fue una experiencia muy importante, agradecida en su momento a la comunidad de morteros que nos eligió en su momento y agradecida también a los que nos eligieron en esta otra oportunidad. Yo creo que para mí es un orgullo poder ser concejal, poder ser viceintendente y demás, y poder devolverle a la ciudad lo que me dio a mí en todos estos años de mi vida.